¿Quién es lo que quieres escuchar de fondo? Lo que sea, te lo cambié el cáncer. ¿El cáncer? Dios mío, jamás me imaginé que podría caber tanto aquí, fuera de un solo cerveza. ¿Qué hacer, lo oyeron? Tiró Cate la loca. Pues para que lo sepa, con todas mis músicas totalmente digitalizadas, yo pulso un botón y me diga lo que quieras cuando quieras y te quieras. Escuchalo rapidito, hija, antes de que te ataque el arte difícil. ¿Sabes qué pinta un vos? ¿Qué chiquieres de ti?